Aquí estamos con Yuldor Gutiérrez en el lanzamiento de Los Morales. Muy buenas tardes, Yuldor, para la Metronoticia. Hombre, de verdad que gracias. Yo no sabe la emoción que tengo. Estoy supremamente feliz de volver por estas líderes de la actuación con este lanzamiento de Los Morales, que me tiene supremamente feliz. Y aquí estamos, para que nos vean en el estreno muy pronto. ¿Cómo fue ese encuentro con la música, con una historia costumbrista como es esta netamente costeña? Eso sí es tener suerte en la vida, ¿sabes? Porque llevaba mucho tiempo un poco sin dedicarme a la actuación. Andaba en la dirección y en la producción y un poco dedicado a otro tipo de negocios paralelos. Y me mantenía un poco al margen del tema de la actuación. Pensé que no iba a volver en esos caminos. Pero hacerlo con una historia tan nuestra, tan cercana, como ese vallenato romántico de Los Morales y esa cosa tan maravillosa de la nueva ola de Calén Morales, creo que es una fortuna para mí poder interpretar este tipo de personajes que los tenemos muy cercanos, los tenemos muy cerca a nuestra sangre. Nosotros somos así. Entonces, es realmente algo que fluye muy fácil. Permítame felicitarlo. Porque pareció que ayer fue que usted dejó de actuar y hoy está otra vez nuevamente. No se le ve el tiempo que dejó, que estaba dirigiendo, ni todas esas cosas, porque la experiencia vale. ¿Qué enseñanzas le dejó a usted esta novela? Esta novela tiene un principio fundamental. Yo quisiera que ojalá se contaran siempre historias así. Estas son las historias que hay que contar. De una familia humilde, luchadora, de un personaje como Pedro Miguel Morales, luchador, pescador, vendedor de arepa, de frutas. O sea, hacía todo lo que fuera posible por sacar a su familia adelante siempre por el buen camino y convertirse de alguna manera como ejemplo para su familia. Eso que este señor hizo y que hicieron los Morales, creo que es el ideal de familia por el que deberíamos trabajar los colombianos. Eso es tal vez lo que más me ha llegado al corazón. Un canto vallenato, una actuación de un canto vallenato, del propio, del auténtico, el que te narra la historia, el que te habla como estamos hablando nosotros, sin artificios. ¿Cómo se sintió usted en eso? Es cierto, eso que tú dices, y me complace mucho que lo digas, porque fue hecha de esa manera, digamos. Nosotros éramos como un grupo familiar que trabajábamos con mucho cariño, llegábamos al ser, simplemente nos poníamos la ropa y esos personajes salían, esos personajes vibraban pues en esa musicalidad vallenata. Entre el río, la arena, las calles destapadas, el pescar, el agua, el vallenato, eso se mezclaba muy fácilmente entre nosotros. Y esa línea poética que tiene esta historia es tal vez su encanto. Yo creo que esa es de las cosas más fuertes y más contundentes que pueda tener esta historia. No, y que son unos personajes que no los podemos tropezar en la calle. En cualquier calle del Caribe colombiano nos tropezamos a la persona que vende pescado, la señora que la matrona de la casa que te va a atender, la mamita que quiere sacar a los niños adelante, la mujer costeña, berraca, que quiere salir adelante, como es el caso de Navis. Sí, sí, es el que te encuentra en la esquina y te va a decir, oye, ve, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? No, nada. ¿A ti qué te importa? ¿Ves? ¿Sí me entiendes? Oye, ve, ¿tú qué estás vendiendo ahí? ¿Qué tienes? Eso está muy caro. Esa naturalidad de esa historia, de verdad, que es muy profunda, yo creo que le hace bien a la televisión, nos hace recordar a nosotros como costeños esa sensación García Martiana, ¿no? Tiene un poco como ese toque... Macondiano. Macondiano. Bueno, yo creo que eso para nosotros los costeños va a ser como... Nos vamos a remozar con eso, nos vamos a sentir muy bien. Van a sentir que la gente está sentada en la sala de la casa. En la sala de la casa. Y también vamos a encontrar al tipo mujeriego, el buena gente, el buena vida, el que quiere tener a todas las chicas, como es el caso de su personaje. Ah, no, este señor sí es un matador, pues. Este sí... Ups, hay mucho que aprenderle. No, este señor tiene dos cosas en la vida, aparte de cuidar muy bien a su familia, de cuidar muy bien a sus hijos y dedicarle mucho tiempo a su familia, también le dedica el corazón a otras mujeres. Él no está dentro... En esa época, sobre todo, el tema de la infidelidad tenía como otras características. Yo no sabría definir, pues, si era un tema de infidelidades el hecho de tener otras mujeres o qué era. No sé cómo es, pero es una cosa muy natural en ellos, pues, y muy natural de la época. Eso pasa con este señor, pues, dentro de ese romanticismo que maneja. Excelente fotografía de lo que vimos y, sobre todo, cómo están ustedes mostrando el tema. Comenzaron por el final de la novela. Comenzaron por el final de la novela y en el lapso en que desarrollaron, el primer capítulo, ya uno sabe cómo va a ser lo que va a seguir. Sí, no es que tiene esa cosa maravillosa, cosa mágica, que de alguna manera es muy García Marquiano, estos personajes que entran, el arhuaco que aparece, es uno, bueno, esto de dónde aparece, por qué, si esa magia del agua, esa magia de la canoa, esa cosa del hijo que le habla el papá. Todo ese tipo de cosas aparecen en esta historia, ¿ya? Incluso dentro de esa misma línea, este es un pescador que es mestizo, digamos, que es un hombre costeño, que se encuentra una morena estupenda, maravillosa y, obviamente, cae... Lo vuelve loco. Lo vuelve loco y esta morenaza divina le entrega a este hijo maravilloso que es Miguel Morales Luis Mesa, pues, entonces, y empieza esa crianza en esa familia de esa unión entre algo muy mestizo, entre lo afro, ¿sí? Y lo afro, todo se empieza a mezclar en esta casa. Estamos invitando a todos para que se conecten con los morales. Llega de alguna manera a bajarle esa... Esa... Esa violencia de bala y de violencia y de sangre. De bala y de droga. Y viene como a refrescar y eso capta. Eso es muy importante. Yo creo que sí. Eso va a recordar un poco la televisión a la que estábamos acostumbrados antes, ¿verdad? Una televisión un poco más sana, mucho más tranquila. Más familiar. Más familiar, más bonita, que te hace pensar en otras cosas, ¿sí? Que te hace pensar en la travesura de este señor o la travesura del otro, en el canto del uno, en el canto del otro. Y no en cuántos mató a este y cómo escapó de que lo mataran y cuántos mató al otro. Bueno, yo soy enamorado de la música y de la gente costeña, del ambiente costeño. Y ya he hecho con estas tres series costeñas. Para mí es muy agradable poder transmitir y poder hacer una serie que se desarrolle en Valledupar o en cualquier... Sobre todo como es esta de las Morales que es en Valledupar. Bueno, ir a... Y ver esos paisajes, mostrar estos paisajes, mostrar las costumbres a través de estos personajes. Y la vida de los Morales es una vida muy interesante. Es una vida de superación de una persona que fue muy humilde y que logró estar en la posición donde está desde el punto de vista humano y desde el punto de vista musical. Y la herencia que dejó con Calet, donde los dos pudieron romper esa tradición del vallenato. Y hicieron dos vallenatos, uno el romántico y el otro el de la nueva ola. Unos personajes que con ese ámbito familiar lograron enamorar al país con su música. ¿Cuál fue lo que le costó más trabajo a ustedes conseguir en cuanto a la locación y toda esa parte de producción? Bueno, lo más difícil realmente fue el elenco. El elenco. Porque una vez nos permitimos ir a grabar a 27 lugares. Logramos hacer... Grabamos en 27 ciudades las diferentes escenas de esta serie. Pero lo más complejo y lo más difícil fue el casting inicialmente. Porque conseguir un cantante que se le pareciera a Miguel Morales y otro cantante que se le pareciera a Calet, sobre todo, que tenía una imagen. Y que pues es una historia biográfica porque a veces uno puede hacer a alguien que se le parece a alguien. Pero aquí eran copia de una biografía. Hicimos un casting en Bogotá, hicimos el casting en Barranquilla, en Valledupar, en Cartagena. Y cuando estábamos en Valledupar, el último día, apareció Julio. Y nosotros, Julio, ¿cómo así? No sé qué. Y él empezó a cantar. Y tú sabes que Julio es un histriónico, una persona muy agradable, de un carisma muy importante. Y dijimos, este es el hombre. En la idea inicial teníamos como tres elencos, donde estaba Miguel Chiquito, después Miguel Grande. A Calet sí lo tuvimos pequeño y después lo tuvimos grande. A Calet lo habíamos encontrado porque Jerónimo tenía un carisma y es un personaje muy bonito, actúa muy bien y también canta. Lo más complicado fue el de Miguel. Pero una vez apareció Miguel, logramos armar todo el TGONG. También María Laura hizo un muy buen casting y así sucesivamente apareció Adriana Ricardo y fuimos armando el casting. Pero lo más complicado fue Miguel. ¿Qué de la vida personal de Julio le dio para el personaje? ¿Y qué de la vida de Miguel Morales usted también lo armó? O sea, de tu vida personal y de la de él. Bueno, de mi vida personal, de la persona de Miguel le puse todas las ganas de salir adelante, todo ese tiempo en el que yo deseaba y soñaba con una oportunidad. Creo que fue lo que más le puse. Y de Miguel hacia mí, adquirí también todas esas ganas de él de salir adelante, de ese amor familiar, de mirar en los hijos que no sufrieran las mismas condiciones que él, sino que fueran estudiados para que no lo trataran de cantantuchos, sino de un cantante que tuviera encima unos estudios. Entonces creo que es un personaje demasiado importante para mí y creo que es una bendición. Hay unas escenas donde van a verme cocinando y me quemé, pero me quemé realmente. En esas escenas y ver, digamos, el esfuerzo de Miguel por ser alguien, por tener una oportunidad y duele mucho, duele mucho en ciertos momentos el personaje de no tener como los recursos. Y duele mucho de perder también a un hijo tan talentoso que fue Calé. Entonces van a haber muchas cosas que no hay necesidad de actuar, unas cosas que salen del alma. ¿Fluye? Sí. De toda la música de Calé, ¿cuál es la que más te llega, la que más te identificas? Bueno, yo creo que el limbo fue una cachetada para todos. El limbo fue una canción que tú la escuchabas y tú decías, ¿y de quién es eso? Eso de quién es. Y sonaba en todas partes. Y para mí el limbo que hasta por toda la calidad hacia la fama, hacia la nueva. Bueno, entonces regálanos un poquito del limbo. Bueno, te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, el mujer tiene al lado a la mujer que ama. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Julio y voy a interpretar a el papá de Calé Morales. Miguel Morales, la voz en esta nueva producción de Caracol, Los Morales.